Parece que Manga Plus tendrá un compañero. Kodansha, famoso editorial responsable de revistas que popularizaron mangas como Attack on Titan, Eden Zero, Blue Lock, Tokyo Revengers, entre otros títulos, acaba de anunciar el pasado 21 de marzo que arribaría a Occidente mediante una plataforma propia que se encargará de difundir cerca de 400 títulos famosos, incluyendo los que les mencioné al principio, y todo de manera legal. Nos referimos a K-Manga, básicamente sería lo mismo que Manga Plus, recordemos que este último llegó a Occidente a popularizar títulos como Dr. Stone, Black Clover, Chains of Men, entre otros títulos pertenecientes al editorial Suecia. La cosa es que aún queda pendiente si K-Manga será una plataforma gratuita o de paga, si tendrá las mismas características de lectura como en Manga Plus, etc. Por ahora el aplicativo solo llegará a Estados Unidos, pero no se duda de que si tiene una buena aceptación, con el paso del tiempo se difunda en países hispanos y, ¿por qué no?, en países europeos. Esperemos que la jugada le salga bien a Kodansha, no siempre las editoriales japonesas se arriesgan por el público occidental. Veamos cómo termina esta interesante historia. ¡Suscríbete al canal!